La primera de por lo menos cinco incorporaciones fue anunciada este martes. José Sosa es el nuevo futbolista del Municipal Pérez Celedón por los siguientes dos torneos cortos. Juega como lateral izquierdo, tiene 27 años, metro 75 de estatura. Una persona importante para yo poder firmar acá fue Néstor. Néstor y yo siempre hablábamos y él me decía que iba a hablar con Fernando para ver si podía venir acá. Él sabe mis condiciones y cómo soy además de jugador, cómo soy como persona. El defensor llega a un equipo que es comandado por dos técnicos que ya conoce. Al profe Luis ya lo he tenido en selecciones y hice más o menos la idea de él. Ya con el profe Wallace también he estado en Iberia y en unos Juegos Nacionales. Y ya más o menos sé cómo se maneja la idea, pero como te digo, aquí nadie tiene el puesto ganado. Yo vengo a trabajar, a tratar de hacer las cosas bien y bueno, y respetar las decisiones que el profe tomó. La llegada al Pérez llena de ilusión a este futbolista. Mi mente y creo que la de todos mis compañeros es la misma, que el primer objetivo es clasificar y ya después en semifinales otro torneo aparte. La verdad que Pérez de León tiene grandes jugadores, muy experimentados, jóvenes de mucha trayectoria también, de mucha proyección, perdón. Que son muy buenos jugadores y bueno, nosotros ya desde ya pensando en el primer partido. El Municipal Pérez de León comienza trabajos en cancha este miércoles. El Municipal Pérez de León.